la juventud. ¿Cómo te va David? Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por el espacio. David, rico, bonito y barato, ¿en qué consiste este evento que se va a desarrollar el próximo 9 de junio en el domingo en la Plaza San Roque de Coronel Oviedo? Sí, muy excelente. Es una feria de emprendedores donde nosotros hacemos este proyecto que estábamos haciendo el año pasado para ayudar a jóvenes emprendedores donde ellos presentan sus productos, comida, ropa, todos los artículos para que ellos puedan vender ante el público. Qué bueno. Ahora, sexta edición, ¿esto se hace cada cuánto tiempo, David? El año pasado realizamos dos veces. Ahora queremos hacer el proyecto cada un mes porque los los emprendedores nos piden porque sale exitosamente siempre el evento, ¿verdad? Nosotros buscamos también, ¿verdad? Que la familia vaya a compartir. Buscamos nosotros artistas locales, hacemos caritas pintadas para niños, hacemos estilo de mascotas y siempre, ¿verdad?, apoyando a todos los que son los emprendedores y también, ¿verdad?, ayudando a los destruyos animales. Entiendo. Ahora, ¿qué? Este evento que va a iniciar a las 16 horas, pregunto yo, David, y esto por mera curiosidad, digo, ¿no es muy tarde ya, ya que oscurece muy temprano ahora, las 4 de la tarde? No, 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 vamos, nosotros vamos a estar avisando desde las 8 o 6 de la tarde. ¿Desde las 8 de la mañana? Desde las 8 de la mañana, sí, Lino. Ah, porque, no sé, entonces la información que está en el Flyer dice a las 16 horas. Entonces, es un dato errado que está... 16 horas son los que van a subir los artistas. Ah, porque, dice, quítame por el zócalo, dice, feria de jóvenes emprendedores rico, bonito y barato, sexta edición de Files de Mascotas, pone el número para inscripción y dice, domingo 9 a las 16 horas, Plaza San Roque, la información que está ahí es, creo nomás que es un poco errada la información, o por lo menos falta precisar que esa hora es la de los artistas y que va a estar desde las 8 de la mañana. También, hay varios flyers, ¿verdad? Es el tema de cine más por las 4. Ah. Y también hay seguidos los artistas, ¿verdad? Desde la mañana, vamos a estar subiendo el tema de las ventas, acompañándolas a los emprendedores. Ah, claro, claro, claro. Sí, así menos. Ah, a ver un poco. Rico, bonito y barato, dice. Artistas invitados, dice. Sí. Domingo 9, 08 a 18. En este sí está. Sí, así mismo. Bueno, acá vemos 2, 4, 6 artistas invitados, David. Esto es entrada libre y gratuita, ¿verdad? ¿Cómo? Entrada libre y gratuita al lugar. Totalmente, totalmente, así mismo. ¿Y hay tiempo todavía para que algún emprendedor pueda inscribirse? Sí, sin ningún problema. Nosotros por flyer tenemos 50 lugares para los emprendedores. ¿Y cuánto cuesta inscribirse? Nosotros estamos organizando con Sarandí. Es que están, ya desde las ferias anteriores, están cubrando 70.000 guaraníes. ¿Cuánto? Con ese ya se cubre todos los 70.000. 70.000 guaraníes. ¿Qué se cubre con eso? Con ese ya se cubre el tema de lo que es, el tema de silla, mesa, martel, agua. O sea, también compramos algunos, si compramos algunos, que es el tema de sol, ¿verdad? Y así es que no necesitamos los todos los necesarios de cubacol y tenemos que comprar otra parte, ¿verdad? Y también a través de, después, también a través de las inscripciones, se las puede traer a los refugios animales. Entiendo. David, ¿esta feria de emprendedores es solamente gastronómico o la gente puede ir, quien hace de artesanía y todo eso también? La gente puede vender lo que quiere. Nosotros hacemos media calzada en la ruta, en el costado de la plaza, para venta de astronomía dulce, salado, ahí es todo un poco, ¿verdad? Hay piedra, hay torta, seca, helado, helado artesanales, de todo, porque los precios son muy accesibles, a ver, es mi guadalía a todos los precios, ¿verdad? Y así. Qué bueno. David, voy a repasar un poco aquí con la gente quiénes son los artistas que van a estar participando allí, que va a ser el atractivo seguramente también de este evento que se va a llevar a cabo el próximo domingo. A ver, está Sara Benítez, Daniel Molas, Julián Aranda, Arias Rick, Edu Andino y Daniel y otros héroes. Estos son los que ya están inscritos para participar en el show en vivo, ¿eh? Esos son los artistas locales, ¿verdad? Que me acompañan los que quería para realizar sus canciones, para que los jóvenes puedan escucharles y puedan disfrutar de la coca chira ahí. Bueno, David, te agradecemos mucho por estos datos, por tu tiempo y que sea exitoso todo esto. A vos, Cristian, y te esperamos por ahí para visitarte algo dulce o salado. ¿Algo dulce o salado? ¿O le metemos una guitarreada ahí con los muchachos? Claro que sí. Muchas gracias. ¿Dónde estás?